¿Estamos contentos porque somos una comproducción en Brasil? Y bueno, en realidad la crisis de pareja es también un poco una crisis del país. No se olviden que nosotros venimos de una dictadura de 35 años. Todo eso en nuestra vida, las personas de mi edad, vivimos eso. Yo, de hecho, viví terriblemente esa crisis. Y do longa metrase Las Herederas, de Marcelo Martínez. Las Herederas es la historia de una mujer cuya pareja se va a la cárcel por problemas económicos. Y a partir de esa ida de su pareja a la cárcel, ella se empieza a dar cuenta que ella quizá haya vivido en los últimos años un poco prisionera y empieza lentamente a liberarse. Creo que no entiendo portugués. Segundo que soy sorda. Estoy sintiendo mal. Fue la primera vez también que me sometí a un casting. Nunca lo había hecho antes. Y bueno, desde un comienzo fui yo la cosa con él. Y vivo de la actuación en Paraguay. Creo que filmar es un viaje interno también, ¿verdad? Entonces, es lo bonito de cada experiencia en el cine. Ahora las preguntas, yo quería... Pero lo que yo quiero recalcar más que nada, más que la cuestión anecdótica de la taquilla. De mi director, de Marcelo, el trabajo del guión es un trabajo muy solitario. La gente no pudo quedarse, pero me encomendó leer unas palabras para estar cerca del corazón de ustedes. Con productores de seis países que se comprometieron, tuvieron fe. Admiro mucho el cine brasilero. Y es realmente un honor que nuestra película haya estado aquí con ustedes. Quiero agradecer al equipo de directores que... Yo creo que en realidad, yo creo que el discurso cada vez que subimos... ... eso me ha gustado un poco, ¿eh? No es la crítica, eso. Un monstruo en Berlín. Ya ganó un premio. Ayer, ya ganó hoy. Por ejemplo, ese mi premio en Amsterdán. Y más de 15 a 27. Entonces, es muy bien. Aprendimos aquí que...